Gracias Presidente, si usted me permite Presidente, antes de expresar algunos conceptos quisiera saludar a los Ministros, al Presidente de la Agencia de Formación y Empleo, a los Intendentes y muy especialmente a la Subsecretaria de Inclusión y Ciudadanía Estudiantil de la Universidad Nacional de Córdoba, señor Presidente, licenciada Eliana López, que es de mi Departamento Totoral de la localidad de Las Peñas. Eliana, gracias por estar aquí. Desde el Bloque del Frente para la Victoria, señor Presidente, celebramos la aprobación como ley en esta legislatura del programa de becas académicas que tiene por objeto la promoción de estudiantes, pero más aún como concepto general, la inclusión, término que es característico de nuestra política para crear un gran espacio en donde tenga lugar todos los habitantes que estén interesados en un proyecto nacional, en donde la educación, señor Presidente, sea la principal prioridad para todos los habitantes, aún aquellos que por diversas razones no cuentan con medios para acceder a la educación a pesar de tener los mejores promedios. Estamos de acuerdo con el programa de asignación de cupos y selección, aunque nos hubiese gustado que los montos de las becas estuviesen determinados y con un índice de ajuste. Apoyamos también el cupo para sectores vulnerables, aunque hubiésemos querido un cupo mayor de los cupos mínimos anuales dispuestos en el artículo 7. También habríamos preferido que en el cupo de beneficiarios del artículo 8, señor Presidente, mínimo anual, haya sido un poco más elevado de mil becas académicas universitarias, de mil becas académicas de educación superior y de 500 para asignación específica. En la Comisión de Legislación General, cuando se trataba esta ley, habíamos propuesto el estudio de alguna fórmula que permitiera a los estudiantes de nuestro interior que se lo tratara con equidad e igualdad, ya que algunas veces las distancias encarecen los gastos de los estudiantes, a pesar que valoramos y reconocemos la importancia del boleto educativo gratuito, que es vital para nuestros estudiantes del interior. Habíamos pensado que tal vez ideando un índice que promediara los kilómetros que el estudiante del interior debía recorrer, podrían haber sido motivo de un incremento en su beca. De todos modos, coincidimos con el criterio de algunas opiniones en el sentido de que hubiese sido muy difícil de implementar con equidad e igualdad. De todos modos, apoyamos en general y en particular con nuestro voto favorable a esta ley que según nuestro punto de vista, señor Presidente, es un intento para unir conceptualmente el intenso trabajo que en el mismo sentido realiza el Gobierno Nacional en cuanto a la inclusión y especialmente de los estudiantes. Cabe destacar la importancia de este proyecto de ley que avanza y complementa en lo que viene siendo las acciones del Estado Nacional en garantizar el derecho a la educación. Desde el 2003 la Nación puso a la educación en una agenda de trabajo cotidiano para que en nuestro país todos accedan a una educación de calidad, estableciendo nuevos sistemas de formación docente, ley de escuelas técnicas, ley de secundario obligatorio y la asignación universal por hijo que ha permitido el acceso al derecho a la educación y desde este año el progresar. Son decisiones que han mostrado que se piensa en los jóvenes y niños desde su presente y futuro. En nuestra universidad, señor Presidente, han crecido la cantidad de estudiantes de primera generación y también han crecido la cantidad de becarios por becas propias de la Universidad Nacional de Córdoba, del Ministerio de Educación de la Nación y otras entidades. Las becas nacionales han aportado a todas las carreras y han promocionado las carreras prioritarias del Bicentenario. Podemos decir con orgullo que el Estado Nacional está transfiriendo a la Universidad Nacional de Córdoba más de 35 millones de pesos en becas y programas para la inclusión de los estudiantes universitarios. Por último, vuelvo a remarcar la importancia de esta ley en la que el Estado establece un avance en el derecho a la educación. Por lo expuesto, señor Presidente, reitero nuestro acompañamiento desde el Bloque del Frente para la Victoria a esta ley. Muchas gracias.